Esta tarde hemos estado antes de que cogiera un avión para irse de nuevo a Latinoamérica con Enrique Santiago, que ha sido asesor jurídico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia durante el proceso de paz. 70 años de conflicto van ya con 6 millones de víctimas y por fin el 23 de marzo parece que si todo va bien se firmará ese acuerdo de cesar el fuego y tendrán que entrar en proceso de construcción de la paz. Con esa entrevista os dejamos, la tendréis en Youtube también y después con el tornillo, última versión de la temporada pasada hasta llegar ya con las nuevas ediciones a partir del lunes que viene. Muchas gracias y hasta el lunes. Bueno Enrique, estás aquí de paso, vamos a contextualizar un poquito el conflicto armado interno en Colombia. 50 años casi o más incluso de conflicto, con un balance que a veces es desagradable hacer pero que nos puede dar las claves de la dimensión del éxito de este acuerdo. Más de 50.000 asesinados en los últimos 30 años, hablamos también de, no sé si 50.000, 200.000 incluso, hablamos de 5 millones de desplazados, hablamos de unas cifras completamente horrorosas y hoy por fin, después de muchos intentos, que no sé si el primero fue en el 84, por fin se consigue tener las puertas abiertas para una firma de la paz. Después de esos intentos, ¿qué ha funcionado en esta ocasión que en otras ocasiones no ha funcionado? ¿Tiene que ver con la impunidad? Así es, son 70 años de conflicto, son 7 millones de víctimas, más de 300.000 asesinados, 50.000 desaparecidos, más que la suma de las dictaduras argentinas y chilenas juntas, entre otros muchos datos. Efectivamente, este es el cuarto proceso de paz que ocurre en Colombia desde el año 1984, los tres anteriores han sido fallidos. Este aún no se ha alcanzado un acuerdo final, pero va bien encaminado, fundamentalmente porque el Estado ha entendido que no puede convertir un proceso de paz en un proceso penal contra una de las partes, en concreto contra la insurgencia y que no es posible construir la paz, sino se dilucidan, se depuran las responsabilidades que afectan a todos los que han intervenido en el conflicto. Y cuando digo los que han intervenido en el conflicto no me refiero a los combatientes de un lado y de otro. Lo que se ha acordado en este sistema de justicia especial para la paz es que tendrán que ofrecer responsabilidades, tendrán que comparecer todos aquellos que han tenido intervención directa o indirecta, es decir, combatientes o no combatientes. Por primera vez es un sistema que claramente busca combatir la impunidad, acabar con ella, que va a conocer, evidentemente, sobre la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas del Estado, pero también respecto a las responsabilidades de políticos, grupos económicos, organizadores del paramilitarismo, agentes de gobiernos extranjeros, compañías multinacionales que se han empleado, entre otras muchas cosas, por ejemplo, en el exterminio de sindicalistas, etcétera, etcétera. Y mediante un mecanismo de ofrecimiento de verdad, que es lo que necesita el país para sanar las heridas e intentar una reconciliación, conocer estrictamente la verdad, que es lo que tenía bloqueado el proceso hasta este momento, o sea, un pánico absoluto por parte del gobierno colombiano, que se estableciera cualquier mecanismo que posibilitara conocer la verdad de lo ocurrido durante estos más de 70 años de conflicto. Quedan seis meses para que ese acuerdo, la firma de la paz, se lleve a cabo. No sé si llamarle paz o llamarle fin del conflicto, porque hay diferencias entre ambos términos, pero sí que es cierto que se quiere instaurar un sistema de justicia, de verdad, de reparación de las víctimas y de no repetición. En el último punto es importante, teniendo en cuenta lo que pasó en el 84, por ejemplo, el exterminio de la Unión Patriótica, 3.500 muertos, el mayor genocidio de la historia. No sé cómo se debe avanzar en ese sentido para garantizar esa no repetición de la historia. Lo que se ha acordado es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El componente de verdad se acordó ya con la Comisión de la Verdad, ahora se ha acordado de justicia, falta la reparación y la no repetición. La no repetición es, sin duda alguna, las garantías de no repetición es el escollo fundamental que hay para alcanzar un acuerdo de paz, que ojalá sea en seis meses, pero no va a depender de un contador, de un reloj, va a depender de que realmente se establezcan esas garantías, que deben consistir básicamente en dos medidas, porque las garantías de no repetición por parte de la insurgencia son bien sencillas, en el momento que desaparece como organización armada, las FARC, obviamente ahí ya se dan garantías de que no va a repetir ningún tipo de actividad. Pero por parte del Estado es imprescindible, en primer lugar, acabar con el paramilitarismo. El paramilitarismo es un fenómeno estructural en Colombia, tiene prácticamente 100 años, ha sido un mecanismo utilizado por la oligarquía terrateniente fundamentalmente para usurpar las tierras de forma masiva a los campesinos y ya se ha ramificado de forma que ahora mismo controla el narcotráfico, las organizaciones en general, las actividades criminales y el problema que ha habido ahora mismo en la frontera, que se ha conocido, porque ese problema existe hace años, en la frontera entre Venezuela y Colombia, no es ni más ni menos que la impunidad con la que el paramilitarismo actúa en Colombia. Eso es lo que se ha puesto de manifiesto frente a esa política del gobierno de que el paramilitarismo no existe. Y la segunda medida de no repetición imprescindible es la reforma absoluta de las doctrinas militares, que afortunadamente estamos empezando a oír que se están comenzando a dar algunos pasos en estos últimos días tras firmarse el acuerdo de paz. Esa reforma en que tiene que consistir, en primer lugar, en abandonar la doctrina contra insurgente como elemento orientador de las estrategias del ejército colombiano, es decir, lo que se ha conocido toda la vida como doctrina de seguridad nacional, que sigue estando imbuido en los currículum académicos, los manuales, las órdenes operativas del ejército, eso hay que modificarlo sustancialmente, y luego algo tan simple como que el ejército, las fuerzas militares cumplan el mandato constitucional, aunque suene cómico decirlo así de simple. La constitución colombiana es taxativa, la función de las fuerzas militares es salvaguardar la soberanía nacional y las fronteras, y es en las fronteras y salvaguardando la soberanía nacional donde tienen que estar y no ocupándose de cuestiones de orden público como viene haciendo desde hace 30 años, algo para lo cual la constitución exige la declaración de un estado de sitio. Es decir, en Colombia hay de facto un estado de sitio sin declararse desde hace 30 años que permite que sean las fuerzas militares las que se ocupan de cuestiones de orden público, que tendrán que pasar a ser ocupadas esas funciones exclusivamente por la policía nacional como en cualquier otro estado que se llame democrático. Hablando en términos geopolíticos, escuchaba dirigentes del polo democrático, por ejemplo, decir que había un riesgo importante de que se quisiera estrechar una relación con Estados Unidos que derivara el ejército de Colombia a las misiones de la OTAN. ¿Esto es un escenario posible? Ya hay firmados memorándum de entendimiento entre el ejército colombiano y la OTAN para participación en misiones multinacionales que llaman de paz. En estos días se han habido reuniones en Washington entre el presidente Santos y el presidente Obama precisamente para hablar de esas funciones multinacionales del ejército colombiano. El ejército colombiano es insostenible en una situación de paz. Son 500.000 hombres y mujeres. Es el ejército más grande de América Latina, con diferencia, es prácticamente el 50% del ejército de Estados Unidos, con la diferencia que Colombia tiene 45 millones de habitantes. Es prácticamente el doble que el ejército de Brasil, que es un país que tiene cuatro veces más población que Colombia. Y cualquiera se puede imaginar que eso en una situación de paz, incluso presupuestariamente, es absolutamente inviable. Eso es uno de los grandes tabús que hay en el proceso, porque además las fuerzas militares tienen una serie de prebendas, de índole social, profesional, que hace que en primer lugar se constituyan un inmenso grupo de presión, claro, 500.000 personas, y a eso le sumamos familiares y allegados. Estamos hablando de dos, tres millones de personas, que es un inmenso grupo de presión en Colombia, que además votan en las elecciones, y estamos hablando además de una inmensa carga presupuestaria. Es decir, lo que hace falta es, en una situación de paz, es inevitable abordar ese problema y una reestructuración de esas fuerzas militares, porque no se puede mantener un presupuesto de guerra estando en paz. Entonces, ese es el problema que tiene en estos momentos el gobierno colombiano y que está intentando solventar, supuestamente redireccionando las estrategias militares hacia misiones multinacionales de paz. Es imposible, quiero decir, tendrían que organizar muchas más guerras y a la vez acordar programas de paz para que el ejército colombiano estuviera constantemente desplegado en el exterior, pero eso, desde luego, la comunidad internacional no lo va a pagar, y eso el gobierno colombiano tampoco lo va a poder pagar. Es decir, en la medida en que se garanticen medidas serias, soluciones sencillas que permitan, o complejas, pero soluciones que permitan efectivamente todo esto que estamos definiendo como garantías de no repetición, será posible llegar a un acuerdo de paz definitivo en esos seis meses. Si no se hace, pues, como tú muy bien has dicho, no se va a desarmar la guerrilla para ser exterminados como ocurrió con la Unión Patriótica, que todavía además es una masacre que está en la absoluta impunidad. Hablando de la guerrilla, sí que es cierto que nace como un movimiento contra la violencia de los conservadores, que consigue cierta simpatía en los primeros años, que después cuando pasan de la estrategia defensiva a la ofensiva empiezan a echar manos de mecanismos de financiación, como pueden ser los secuestros, como puede ser una posible o no relación con el narcotráfico, no sé si es algo que se ha reconocido, o es un secreto a voces o no, en ese sentido pierden la autoridad, digamos, o la simpatía de muchos de los campesinos. En este sentido me gustaría que me contaras cómo va a ser esa relación o ese camino que se va a seguir en la relación con el narcotráfico, que es uno de los puntos fundamentales de la negociación desde que comenzó. En esto hay muchos clichés propios de la propaganda de guerra. Evidentemente en Colombia hay tres grupos informativos, tres, uno es el grupo Prisa, otro es el grupo Santo Domingo y otro es el grupo que tiene que ver con la Casa Editorial del Tiempo, fundamentalmente, y efectivamente el gobierno en los últimos diez años, el Estado, se ha aplicado a la propaganda de guerra y ha conseguido generar una opinión pública muy contraria a la guerrilla en las zonas urbanas, que no es lo mismo que las zonas rurales, es decir, en Bogotá cualquier bache que surja en una calle obviamente es responsabilidad de la guerrilla, faltaría más. Entonces hay que tener en cuenta que Colombia en primer lugar es un país cuya economía ha estado nutrida y vinculada al narcotráfico siempre, es decir, en Colombia ha habido leyes que han habilitado ventanillas para blanqueo masivo de dinero negro, todas las campañas electorales han sido financiadas por el narcotráfico, incluidas las de importantes presidentes, sectores económicos como el ganadero o el inmobiliario han tenido un crecimiento exagerado vinculado claramente al blanqueo de dinero, es decir, todo el país está atravesado por la economía del narcotráfico y obviamente pues la guerrilla forma parte de ese país. Las FARC por lo menos jamás, no hay un procedimiento judicial en el mundo, ni en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en Europa, donde haya un solo kilo de cocaína incautado a las FARC, eso no existe. Las FARC lo que cobran es impuestos de guerra, igual que los cobra el Estado y han venido cobrando impuestos a la producción y entre otras a la producción de la hoja de coca, concretamente a la compra de la hoja de coca a los campesinos, nunca han cobrado ese impuesto a los campesinos, a la hoja de coca, no a la cocaína y eso es lo que ellos han reconocido durante el conflicto. De ahí se ha organizado una inmensa campaña de publicidad, de propaganda de guerra, diciendo que es el mayor cárter del narcotráfico. Estados Unidos, cuando extraditaron a Simón Trinidad, el dirigente de Estados Unidos que está en la cárcel, del dirigente de las FARC que está en la cárcel en Estados Unidos, condenado a 60 años de cárcel, lo juzgaron dos veces por narcotráfico, las dos veces tuvieron que absolverlo y eso que era Estados Unidos con toda la DEA a su disposición y finalmente fue condenado por secuestro y entramos en los secuestros. Fue condenado por secuestro por la captura de tres contratistas, llaman ahora norteamericanos, que un avión que fue derribado, que estaba haciendo inteligencia militar, es decir, lo que toda la vida han sido mercenarios, ahora se llaman contratistas. Entonces cuando son capturados se califica de secuestro. Dentro de las técnicas de financiación de la insurrección, porque una insurrección y mantener un ejército popular cuesta mucho dinero, evidentemente, sobre todo si tienes en frente a los Estados Unidos, tienes en frente al mayor ejército de Sudamérica y tienes el Plan Colombia, que han sido más de 10.000 millones de dólares en 10 años, que no han conseguido acabar con la insurgencia, pero evidentemente frente a eso cualquier ejército popular, lógicamente una guerra es una cosa de verdad, es una cosa seria y tiene que financiarse. En ese sentido han cobrado impuestos de guerra y en ese sentido es verdad que hubo una política de retenciones de personas con un patrimonio superior a un millón de dólares, eso estaba absolutamente regulado en una ley que aprobó la insurgencia y efectivamente eso puede calificarse de secuestro y ha sido una de las formas de financiación. No puede calificarse de secuestro, por ejemplo, la captura de militares y policías en combate, que son prisioneros de guerra y eso en Colombia se achaca de forma indiscriminada a la insurgencia como si fueran secuestros, pero en todo caso lo que también es importante es ponerse en manifiesto, o sea, los secuestros en Colombia económicos por parte de la insurgencia tampoco han sido indiscriminados, han sido conforme a unos determinados criterios y a personas con un determinado patrimonio económico. ¿Que eso es un hecho ilícito? Pues sin duda alguna es un hecho ilícito y ese como otros tantos hechos, por ejemplo las 50.000 desapariciones forzadas que se atribuían al Estado, pues habrá que dar cuenta de todo eso. Pero vamos, de ahí a decir que la guerrilla es una fuerza que se ha degenerado, bueno, pues eso es pura propaganda de guerra. La guerrilla tiene un importante apoyo campesino, muy importante, si no fuera así difícilmente podría haberse mantenido tantos años al poderío de los Estados Unidos y del mayor ejército de Colombia. Las FARC es una guerrilla campesina, de origen campesino, que tiene 70 frentes de guerra abiertos en Colombia, que coinciden lógicamente con zonas de arraigo popular campesino en la historia de Colombia y de resistencia campesina. Es decir, las FARC son una expresión de la resistencia campesina frente a la política de usurpación de tierra sistemática llevada adelante por la oligarquía terrateniente, ganadera fundamentalmente. Precisamente por ese camino quería seguir. La ley de víctimas del 2011, promovida por Santos, fue uno de los grandes éxitos. Se reconoció como algo positivo dentro de las asociaciones de víctimas, sin embargo su aplicación ha sido muy cuestionada. No sé si se ha llegado a un 0,01 o poco más de los objetivos que se planteaban al principio. Uno de los problemas, de los puntos claves es la restitución de tierras, como bien decías. ¿Cómo se va a avanzar en ese sentido? Lo que tienen que entender cualquiera que nos escuche es que Colombia tiene una geografía muy complicada, es el único lugar de América Latina dividido por dos cordilleras de los Andes paralelas y siempre el acceso a la tierra para ganadería ha sido muy complicado porque es un país de selvas. Desde la independencia, la oligarquía ganadera ha utilizado a los campesinos para que tiraran monte, es decir, para que abrieran inmensas zonas despojadas de selva y una vez que lo han hecho los campesinos, los campesinos siempre han sido desplazados, asesinados para quedarse esas tierras y volvía a empezar el ciclo. Más allá, volvían otra vez los campesinos a tumbar selva, cuando ya estaba tumbada la selva nuevamente, esto ha sido así absolutamente histórico. Por eso, efectivamente, el gobierno Santos aprobó esta ley de recuperación de víctimas y recuperación de tierras. Se calculan, son seis millones de campesinos desplazados en este momento, aproximadamente siete millones de hectáreas robadas. La ley es una ley muy buena, como tantísimas otras leyes buenas en Colombia, que no se aplican. Entonces, la ley no solamente lo ha conseguido, o sea, de esos seis millones de hectáreas robadas, no se han podido recuperar a fecha de hoy más de 30.000, es decir, nada. Y además, van ya 70 dirigentes campesinos de recuperación de tierra asesinados. Por supuesto, esos asesinatos están en la absoluta impunidad. El proceso es muy largo, es muy lento, mejor dicho, pero pasa igual respecto a otras medidas que contempla la ley de víctimas. Es decir, todos los programas de reparación son absolutamente insuficientes, o al menos la forma en la que se están ejecutando. Eso no significa que Colombia no esté dando reparación a muchas víctimas, es cierto. Y probablemente sea el país del mundo que ahora mismo más reparaciones da víctimas, es cierto, porque es el país del mundo que más víctimas se han provocado. Lo que ocurre es que esas reparaciones son absolutamente insuficientes y la reparación mayor, que es garantizar medios de trabajo a estas personas, es decir, el acceso a la tierra, pues no se está consiguiendo de ninguna de las maneras. Porque además estamos hablando de personas para que nos entendamos que estamos hablando de comunidades indígenas, estamos hablando de comunidades afrocolombianas, estamos hablando de campesinos, estamos hablando de comunidades muy amplias con necesidades y con culturas muy distintas, que llevan años perseguidos, con varios incluso desplazamientos, que no suele ser solamente uno, hasta que llegan a una gran ciudad o se afincan en localidades como Ciudad Bolívar, y que ahora el retorno no es tan sencillo. No sé si nos puedes ampliar un poco más cómo es ese proceso de retorno. Sí, fundamentalmente son comunidades campesinas, por este orden, después afrodescendientes y posteriormente indígenas. Los indígenas han tenido más suerte, entre comillas, en la medida en que tienen lo que se denomina los resguardos y tienen una legislación propia y unas ciertas estructuras propias, con lo cual se han visto menos afectados por el desplazamiento. No es que nos hayan visto, pero menos. O sea, ahí quien ha llevado la peor parte han sido sin duda alguna los campesinos y las comunidades agrícolas. El problema es que, al no otorgarse garantías para recuperación de tierras, para el retorno de los campesinos desplazados, eso ha provocado la generación de inmensas masas de exclusión de población excluida en las grandes zonas urbanas, donde han llegado huyendo de la guerra en condiciones indignas, de sin atención médica, ni educación, ni atención sanitaria, con una formación que no les posibilita insertarse laboralmente en el ámbito de las grandes ciudades. Durante el tiempo de mayor recrudecimiento del conflicto, desde los años 90 hasta la actualidad, ha crecido exponencialmente la población urbana en Colombia con una absoluta falta de infraestructuras en todos los sentidos y lo que se han generado son inmensas bolsas de pobreza, de exclusión social, de delincuencia en la inmensa mayoría de las ciudades que han soportado esas oleadas de desplazados. No hay unas políticas, eso es lo que se está intentando acordar en la mesa, se ha acordado en un punto de reforma rural y agraria, políticas para estimular el retorno, porque no basta simplemente decir, no retornen, hay que dar garantías de seguridad, si los paramilitares siguen estando en el terreno ocupando de facto esas tierras o garantizando que puedan ser utilizadas por los grandes grupos terratenientes y ganaderos, pues evidentemente los campesinos retornan y como viene pasando y pueden volver a ser asesinados, les pueden volver a arrebatar las tierras y lo que se está negociando, porque también en muchos casos los campesinos ocupaban tierras durante generaciones y generaciones, en extremos muy lejanos de las grandes ciudades que nunca habían tenido un título de propiedad, evidentemente, habían pasado de familia, de generación en generación sin tener un título de propiedad, el desplazamiento habitualmente va acompañado de todo tipo de operaciones de ingeniería jurídica para formular títulos falsos y con lo cual se empieza una batalla que evidentemente los campesinos no son los que pueden aguantar esa batalla jurídica, ni muchísimo menos, porque en el otro lado hay legiones de abogados, notarios, registradores de la propiedad, al servicio de este sistema perfectamente diseñado en Colombia de usurpación de tierras como mecanismo de expansión de la frontera agrícola que se denomina en Colombia. En el acuerdo de reforma agraria, entre otras medidas, se ha acordado la puesta a disposición, porque ya el Estado parte de la base de que va a ser imposible la devolución a los campesinos desplazados de las mismas tierras que fueron usurpadas, en muchos de los casos esas tierras van a consolidarse en poder de los terratenientes o de grandes compañías multinacionales que se han dedicado a cultivos agroindustriales, palma aceitera, especialmente, pero lo que se trata es de poner baldíos, es decir, tierras propias del Estado a disposición de esos campesinos para que, dentro de un programa de reforma agraria, puedan ponerse en producción. Todo esto está muy relacionado también con todo lo que ocurre con los cultivos ilícitos. En Colombia, los campesinos tienen que recurrir a los cultivos de uso ilícito porque, si no, nadie les va a comprar la producción. Es decir, campesinos que están en zonas apartadas, abandonadas del Estado, donde no hay infraestructuras, no hay carreteras, nadie va a comprar una producción de yuca o una producción de frutas porque no les sale rentable. No se puede acceder, es muy caro acceder, quién sí va, obviamente, son los compradores de hoja de coca porque a eso sí les sale rentable. Entonces, a su vez, el plan de sustitución de cultivos que se ha acordado ha abandonado las facetas represivas, o sea, la fumigación y todo tipo de sustituciones forzadas por planes de estímulo de la sustitución de cultivos acompañados, esperemos que se pongan en marcha, de planes de desarrollo rural que llevan aparejada la construcción de infraestructuras de todo tipo, por supuesto, viales y comunicaciones, pero también sociales, escuelas, hospitales, para normalizar, o sea, acceder a una mínima calidad de vida en las comunidades agrícolas, o sea, en Colombia es el país de América Latina donde el índice Gini de desigualdad es más agudizado, o sea, es una inmensa población rural en la absoluta miseria, peor que muchos países en vías de desarrollo y por el contrario unos inmensos núcleos de riqueza en las grandes ciudades y esto está relacionado precisamente con la falta de presencia del Estado en esas zonas rurales que es lo que se trata de corregir, únicamente de esta forma será posible erradicar los cultivos ilícitos que, claro, que equiparar a narcotraficantes, a los campesinos que los plantan pues es poco menos que insultante porque es la única forma de vida que tienen y digo más, como bien dicen los campesinos si no fuera por la presencia de la guerrilla en esas zonas ni siquiera esos cultivos se los pagarían de forma que les produjeran unos ingresos dignos porque obviamente cualquiera siendo campesino negocia con organizaciones mafiosas de narcotraficantes si no es porque ahí está la guerrilla para regular el precio que hay que pagar a los campesinos. Ya por último porque tenemos que ir finalizando me gustaría preguntarte Enrique por el papel que ha jugado Santos en todo este proceso si nos remontamos a las elecciones generales del año pasado daba la sensación de que la gente no le votaba por afinidad ideológica sino porque votaba la paz votaba la continuidad del proceso de paz en ese sentido un poco votar a los liberales a los conservadores votar a la derecha pero votar a la derecha menos mala en ese sentido la trayectoria política de Santos es la que es fue ministro de defensa de Uribe y eso provoca el escepticismo de los ciudadanos ante el proceso de paz da la impresión por otro lado su actuación por ejemplo ante el paro agrario hace un par de años que acabó con la dimisión de 8 de sus ministros por ejemplo y que costó que se diera ese brazo a torcer en las negociaciones entonces ¿en qué papel se sitúa ahora Santos y su credibilidad ante todo esto? Bueno Santos es un claro representante de la oligarquía industrial colombiana urbana frente al anterior presidente Uribe que era un representante de la oligarquía terrateniente ganadora vinculada directamente al narcotráfico sus intereses son distintos obviamente son intereses de clase pero son intereses distintos esa oligarquía industrial financiera urbana ha llegado a la conclusión de que necesita la paz para poder abrir Colombia a las grandes inversiones internacionales Santos si se recuerda su primer mandato comenzó con las famosas locomotoras de desarrollo que pretendían Santos es un máximo exponente del neoliberalismo pretendía abrir Colombia todo tipo de inversiones por no decir saqueos por parte de capital extranjero de recursos naturales financieros y de toda índole pero claro debido al conflicto pues obviamente esas inversiones nunca llegaron porque nadie está dispuesto a invertir en zonas donde hay confrontación guerrillera y donde además claro evidentemente la guerrilla como te puedes imaginar en las zonas donde están y para financiar la insurrección pues obviamente las compañías multinacionales que se asientan allá pues obviamente les cobran impuestos de guerra como no puede ser de otra forma como ocurre en cualquier guerra con lo cual la oligarquía industrial colombiana necesita la paz y además hay otro problema que ha sido muy reflejado muy claramente en informes de Naciones Unidas que es el problema ya de acceso a los grandes recursos naturales muchos que quedan sin explotar por ejemplo se decía que coltán solo había en África en Colombia se han descubierto inmensas inmensas reservas de coltán pero da la casualidad que estos grandes recursos energéticos minerales de biodiversidad acuíferos están en zonas con mucha presencia guerrillera con lo cual la oligarquía urbana colombiana industrial ha llegado a la conclusión sabia conclusión de que si quiere tener posibilidades de inversión extranjera y de explotar esos recursos es imprescindible acabar con el conflicto por otra parte después de lo que significó el plan Colombia y el plan patriota han llegado a la evidente conclusión de que militarmente el conflicto puede durar otros 60 años o 70 que lleva ya porque lo que es importante saber las FARC eran una guerrilla de origen liberal que se transformó después en una guerrilla marxista-leninista y con lo cual esa es un poco la situación en la que están Santos efectivamente el problema cuál es se ha hecho tan poca pedagogía para la paz porque a la vez que se trabaja en el proceso de paz se sigue manteniendo la propaganda de guerra con lo cual lo que es prácticamente absurdo es estar sentado en una mesa de conversaciones como pasó durante el primer mandato de Santos estar constantemente descalificando al interlocutor con el que está sentado en la mesa poniéndolo lo más bonito que se le dice es narcoterrorista y claro de pronto llegar la reelección presidencial y un mes antes decidir que el centro del mensaje electoral del presidente que se somete a la reelección va a ser las bondades del proceso de paz bondades que obviamente nadie había visto porque el propio gobierno se había pasado dos años descalificando el proceso de paz ante eso pues evidentemente Santos ganó la reelección gracias a que hubo un voto contundente y clarísimo de toda la izquierda colombiana a Santos es decir al final pues parecido a cuando la ultraderecha Le Pen en Francia ganó la primera vuelta quedó entre los dos más votados en la primera vuelta y toda la izquierda incluido el partido comunista francés pues para evitar que saliera Le Pen tuvo que votarle a Chirac nada más y nada menos pues algo parecido o sea Santos se ha beneficiado clarísimamente de eso y consiguió ganar las elecciones que eran entre dos candidatos uno de derechas que es Santos y otro de ultraderecha que era el candidato de Uribe y consiguió ganarlos pues gracias al apoyo de la izquierda pero claro de alguna forma exigiéndole que el proceso de paz llegara hasta sus últimas consecuencias entonces veremos si se cumple eso por último Enrique puede ser este acuerdo un ejemplo para otros países donde todavía no se han juzgado crímenes contra la humanidad como por ejemplo puede ser España este acuerdo o sea el acuerdo en materia de justicia es excelente lo que hace falta es que se cumpla eso es lo que hace falta o sea el diseño nunca se ha acordado en ningún proceso de paz en el mundo un sistema parecido a este ni vamos está años luz francamente o sea habitualmente los procesos de paz todo lo relativo a justicia para las víctimas se solventa en 4 o 5 líneas con amplias leyes de amnistía generales y no hay posteriormente ninguna exigencia seria de responsabilidades más que para personas escogidas lo que se denominan los máximos responsables este sistema en ese sentido no tiene nada que ver o sea está construido sobre las reivindicaciones históricas de las víctimas mucha verdad para conocer lo que ha ocurrido y recuperar la memoria combate frente a la impunidad es decir aquí no se va a derimir responsabilidades de los máximos responsables sino de todo el mundo medidas de reparación contundentes para las víctimas las víctimas están hartas de decir que a ellas no les sirve de nada que a una a su victimario lo condena a 30 años de cárcel si han quedado en la miseria porque han perdido el cabeza de familia han perdido el padre han perdido el hermano han perdido lo que sea lo que sea son medidas de reparación y habitualmente esto siempre ocurre en los procesos de paz o sea son los sectores poderosos económicos los que exigen una salida consistente en medidas retributivas cárcel y los sectores más humildes populares son los que piden medidas restaurativas es decir que se les repare el daño causado y en eso este modelo es ejemplar con lo cual si este modelo cuenta luego con el convencimiento político para llevarlo adelante y con los recursos necesarios para ello recursos que serán infinitamente inferiores a los que cuesta mantener la guerra en Colombia es decir que dinero habrá es un problema de voluntad política pues seguramente se va a convertir en un modelo a seguir en un antes y un después respecto a otros procesos de paz sin duda alguna Enrique pues muchas gracias que esa voluntad política acabe como queremos todos que acabe que concluya con la paz antes y con la paz después de esa firma también muchas gracias muchas gracias a vosotros gracias 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 gracias